En memoria de nuestros mártires, su sangre derramada jamás será olvidada Y lucharemos en la calle hasta que justicia se haga El emperador Suntra Blies El gobierno, el Suntra se quiere tomar Ni bestia, nos tendrán que matar Saben que en la calle defendemos a Panamá Ni bestia, nos tendrán que matar La conquista del obrero se la quieren quitar Ni bestia, nos tendrán que matar Todo el pueblo está en la calle y estamos listos pa' pelear Ni bestia, nos tendrán que matar El pueblo solo pide justicia Familiares solo piden justicia Los obreros solo piden justicia Presidente, queremos justicia ¿Qué fue lo que pasó en la isla vivero? Un sargento antimotín mató al obrero Un vértigo nazo en el cuerpo Que fue certero Que se haga justicia presidente, yo espero Y el gobierno, no le importa la pobreza en los barrios Ellos solo piensan en ser millonarios Tienen un complot con los empresarios Destruirá el Zuntrak, que es su adversario Para intimidarnos contratan sicarios Mataron a dos, han herido varios Ellos suben todo pero nunca el salario El salario Zuntrak, Zuntrak, Zuntrak No los vamos a llorar, los vamos a imitar en el combate El emperador ¡Muorfa!